Estamos aquí, como bien dijiste, por el tema del evento Kimono Show. Esto forma parte de una serie de eventos que vamos a estar realizando durante el lapso todo este año, porque en este año 2016 estamos cumpliendo el 80 aniversario de la inmigración japonesa, 80 años que los japoneses llegaron, los primeros japoneses llegaron al Paraguay, entonces esto forma parte de esas celebridades y es un evento muy grande que estamos realizando, queriendo compartir un poco lo que es la cultura y la tradición japonesa con la colectividad Nikkei que vive aquí y por supuesto también con toda la sociedad paraguaya. La profesora nos va a mostrar cómo al vestir un Kimono, especialmente Furisode, que es de una señorita, cómo con el Obi, que es una faja o el cinto, se va construyendo un hermoso moño tipo mariposa hacia la espalda. En enero normalmente se festeja en Japón el Seijinshiki, que significa la celebración por la mayoría de edad y aquí en las colonias, cuando se festeja ese Seijinshiki, muchas chicas se visten el Kimono y de hecho hoy también traemos a una modelo que está cumpliendo su Seijinshiki. Seijinshiki 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 Seijinshiki